Decimos desde el año 59 que además es el fin de una década y realmente como decía en la presentación Miguel Marías es el fin de Hollywood yo creo que ya nunca Hollywood fue igual y además acaba la edad de oro yo también creo los años 50 es quizá la década prodigiosa del cine el mayor número de obras maestras se hacen en los años 50 los 40, los 50 pero sobre todo los 50 con ese mundo del scope y este tipo de películas hemos hablado varias veces de películas del 59 por lo cual si queréis pasamos directamente a hablar de de por qué la fascinación de esta película en tanta gente de nuestra generación también desde Terence y Moyes a Pedro Jim Ferrer por qué ha fascinado tanto esta película yo creo que tiene un elemento que es muy curioso que es una película aparentemente muy fría porque precisamente todo eso que yo antes comentaba de la precisión y la exactitud y tiene una especie de cosa como muy analítica de cada escena y todo el inicio que hay está como rodado muy externamente a los personajes lo primero que ves es a esa madre histérica y por otra parte muy descuidada que ha perdido a la hija en Coney Island y que va ya vestida de blanco con un pañuelo a la cabeza y con gafas negras lo cual parece un poco disparatado también para andar buscando hay ese entrecruzamiento que hay que tú estás viendo en los fondos y que se tropieza y que le da a Steve Archer a John Gavin hay toda esa especie de cosa que ves como unos mecanismos de juegos del azar que de repente empiezan a encontrar y de repente descubres que a los diez minutos la historia ha arrancado sabes un montón de cosas de todos los personajes y de su vida anterior y tienes plantadas a estas dos familias de mujeres sin hombres metidas ahí en un piso bueno, hay que tener en cuenta que este es uno de los que mejor dicen, los que han visto sus obras de teatro los que mejor han entendido eso que se llamaba la distanciación brechtiana que hizo mucho teatro de Bertolt Brecht y evidentemente hay en principio como una frialdad que luego una frialdad luego lo que te pone es la historia realmente al público y como decía Naty Bill al final tienes lágrimas en los ojos yo he visto en el cine cuando tú has comentado yo la he visto en el cine con la gente llorando al final pero llorando es que hay como una distanciación extraña sí, pero incluso yo lo he dicho un poco en la presentación y tú has citado a Velázquez en el libro de Antonio de Gómez que también se le da un buen espacio al espacio y lo decía Miguel también los planos y los encuadres la forma de planificar y luego el trabajo dentro del encuadre es muy creo que lo dice en algún momento muy arquitectónica por emplear un calificativo por intentar escribir algo que es difícil de escribirlo el espacio está muy bien dosificado es una película casi esas películas son muy teatrales en lo que yo siempre defiendo el concepto teatral dentro del cine no teatralizada sino teatrales es decir, utilizar el espacio los personajes las entradas y las salidas las entradas y las salidas del plano incluso argumentalmente esta es una película de esa se le dicen que le gustaba también lo comentaba a Pekinpah en la que los personajes siempre están perdiendo a alguien siempre se están yendo de la vida de alguien y entrando en la vida de alguien que tiene que ver también mucho con una idea casi central de la filmografía de Seth que es el fracaso de los personajes todos sus personajes acaban fracasando bastante vitalmente incluso los finales felices de las películas de Sid acaban siendo un poco amargos como este final con todos reunidos dentro de esa limousine pues no acaba de ser muy feliz pero ese aspecto ese aspecto vamos a decir tan matemático tan racional lo salva él yo creo con algo que es muy difícil de explicar y que está en los grandes del cine de cualquier nacionalidad que es el corazón es un tipo muy emotivo es un tipo que quiere mucho a los personajes que se apodera mucho del núcleo sea bueno o malo el guión este es un guión muy irregular es decir tiene unos aspectos muy convencionales y de repente hay unas escenas que a mí me recuerdan muchísimo un tiempo para amar y un tiempo para morir profundamente románticas la despedida entre la nieve ese día de navidad la primera de las numerosas despedidas entre John Gavin y Lana Turner es estupenda el momento casi antes de la muerte de Juanita Moore cuando dice es que me he equivocado he querido demasiado a mi hija está rodado con una intensidad emocional que hace que lo que le pasa también la verdad que lo que concibe es muy racional muy intelectualmente pones algo del corazón ahí y la pantalla se desborda vamos a darle a cada uno lo que le corresponde porque aquí hay un personaje que ha estado en el cine de Douglaser y que hace que la historia sea distinta que es el operador Russell Matty porque esto se podía contar de muchas maneras pero aquí el juego de luces y sombras es impresionante y hay estrellas como la naturaleza que no se le ve la cara o se le ve un poco de la cara lo cual el mundo de sombras y de luces en cualquier aspecto y en cualquier decorado es maravilloso ahí te está separando continuamente un mundo de luz y de oscuridad de luz pero incluso en día y eso es fantástico eso lo tienen los alemanes los alemanes cuando hacen los melodramas son especiales Alba en suplicio que lo hace Michael Curtis la de Mildred Pierce es lo mismo hay un mundo de luces y sombras que ya te va cautivando y te va metiendo en el terreno como para ello es algo especial y luego los tipos que salen una vez no los olvidas es imposible olvidar al lechero con la gorrita y la pajarita porque está en el funeral y sale nada le dices ¿cuándo te lo ha presentado? ese tipo que parte del éxito de esta familia depende de él de que no les cobraba todas esas cosas no sé hay un buen ejemplo de lo que yo intentaba explicar y que tú dices y es cuando ella vuelve por la noche a la oficina de Lumis la oficina está en oscuridad lógicamente acaba el trabajo y está en oscuridad es un plano muy general esta es una película de enormes planos generales para mí cuando yo prefiero los directores capaces de rodar en planos generales no convencionales sitúa la cámara perfectamente vemos como Lana entra va hacia la puerta iluminada del despacho la clásica puerta con vitrina etcétera pasa por un batiente le golpea el batiente no sabemos si es deliberado o no de la puesta de escena ella se asusta ya está definido el nervio con que aparece el personaje y antes de golpear vemos pasar la imagen de Lumis a través de paseando por lante es decir con nada con una puesta en escena eso es una puesta en escena de un teatro pensemos iluminada uno de la luz creo que viene evidentemente de los alemanes del gran juego del teatro las puestas en escena de Max Reinhard en los años 20 o 30 pero es magnífico y de eso está llena la película es alguien que ha trabajado un plano que podía ser simplemente de transición no lo llena de humanidad lo llena de apuntes psicológicos de los personajes y lo llena también pues de esa emoción que dan los planos generales está llena de besos y abrazos de autor por así decirlo son abrazos de autor es que no son abrazos que los besa habitualmente probablemente después de Hitchcock los besos son impresionantes y luego esa comparación que dices parece como muy fácil cuando la has visto dices ves a Juanita Muria y a la chica cuando ha ido al colegio y ves un mundo como terrible sordido de madre y hija y inmediatamente pasa y reina un mundo rubio la madre está poniendo el termómetro a la niña la niña rubita la madre rubia es algo que dices sí, sí parece fácil cuando la has visto pero porque es el imperio de la luz como cambiando continuamente y cosas que yo creo que no te vas dando cuenta pero que vas asimilando eso es lo que va ocurriendo con la película lo que atrapa mucho es el mundo ese de los sentimientos de ver a una serie de mujeres luchando tanto por la vida y poco a poco al final de la película dice merecía la pena tanto esfuerzo renuncian al amor renuncian a la maternidad renuncian a tantas cosas que a la gente le consuela mucho pensar que el triunfo no es no es todo oro no es todo oro es más bien oro quiero decir no es todo una cosa tan satisfactoria que merezca la pena matarse por triunfar entonces es eso que es algo un poco mediocre ¿no? porque la manera de contarlo es decir hombre soy muy ambiciosa dice la natal no lo dice lo dice lo dice entonces es una crítica muy sutil de que la ambición a veces no compensa y eso al espectador le gusta mucho ver que quizá no merece la pena estrellarse por llegar tan lejos a ser lo que quieren ser todos estos personajes ¿no? y yo creo que eso a mí me llama mucho la atención en esta historia es una película muy sobre gente frustrada en última instancia hasta cuando consiguen lo que habían querido toda la vida ¿no? que es el caso que hay con ella lo mismo el que no consigue lo que quería como el pobre John Gavin que no consigue nunca ni a Alana Turner ni exponer sus fotos en el Museo de Arte Moderna sino que se dedica a la publicidad y encima ella se lo reprocha anteponiendo pues la noble ambición del teatro y el gusanillo del teatro y todas las historias pero lo que yo es que ella lo que quiere en realidad no es tanto actuar sino triunfar en el teatro y ver su nombre puesto en en las carteleras como lo vemos abundantemente en esa especie de intermedio del éxito que es la parte digamos más vacía de la película y que le sirve creo yo para dar paso a esa última o acto especialmente largo en el que de repente se acerca más a los personajes yo creo que hay una cosa que es fundamental y que se olvida muy a menudo cuando se conceptúa despectivamente como melodrama esta película que es que no es un melodrama en la medida en que para Sirk los personajes le importan que es lo que a algunos melodramas los personajes no importan nada son como fuegos de artificio que se queman en esa especie de gran fuego de artificio de barroquismo y de golpes de teatro pero en las películas de Sirk lo que ocurre es que los personajes no está él por encima de los personajes los personajes le importan y continuamente nos está desvelando facetas nuevas de los personajes incluso los que parecen malos en un primer momento como ocurre con Loomis luego pues no es tan mala persona es un tipo que en el fondo es el realismo llevado hasta el cinismo es el que le está diciendo las verdades que no quiere saber que no es tan mala persona que no es tan mala persona que no es tan mala persona